...el número de casos que no se traducen internaciones y muerte gracias a las vacunas y la importancia de los refuerzos. Necesitamos estimular los refuerzos. Nosotros sabíamos que, sabemos, que no podemos eliminar el virus. La infección natural no dura, la inmunidad no dura de por vida. La vacuna no previene contra el 100% de las infecciones y tampoco dura de por vida. Así que los refuerzos tienen que incorporarse a la cotidianeidad. ¿A dónde tienen que ir esos refuerzos? ¿Cómo a dónde tienen que ir? ¿A dónde tiene que estar dirigida esa campaña? Ah, perdón. Las personas, sobre todo, las personas que pasaron más de 120 días sin, digamos, desde la última dosis y las personas mayores de 50 años, las personas inmunocomprometidas, las que tienen alguna condición de riesgo, el personal de salud, el personal, digamos, de seguridad, de defensa, los docentes, son quienes tienen, digamos, mayor riesgo de exposición y de tener complicaciones sin fallecer. Así que son los primeros que tienen que vacunarse, chequear. Si pasaron 120 días de la última dosis, no importa si fue el primero o el segundo refuerzo, recibir una dosis y ahí estar atentos.